Lo que queremos hacer es acercar un poco más a la Unión Europea, sobre todo a los jóvenes emprendedores. Tenemos muchas posibilidades de intercambio, de cooperación comercial, de acercarse, aprovecharse de las posibilidades que hay en Europa. Y bueno, lo que vamos a hacer es dar las explicaciones, quiénes somos nosotros, qué herramientas tenemos justamente para eso, para hacer inversiones, para exportar. Y al mismo tiempo, qué tipo de cooperación tenemos. Tenemos proyectos muy concretos también de nuestro lado. Y todo eso en el marco de un futuro acuerdo de asociación Unión Europea-Marcosur que brinda todas esas posibilidades. En realidad, compartimos muchos valores básicos, valores como democracia, derechos humanos, como el Estado de Derecho. Son muy importantes para nuestra relación entre la Unión Europea y Uruguay. Y también son importantes para la economía. Son importantes para la gente, para las empresas, para la seguridad de la inversión. Compartimos mucho y es una base muy importante para nosotros de seguir adelante con la cooperación con Uruguay. La relación en este momento ya es una muy buena relación. Lo que queremos hacer es aumentar aún más el nivel de intercambio, el nivel de cooperación que tenemos. Son dos regiones que tratan el uno al otro del mismo nivel, entre pares. Y esa es la base para el acuerdo que vamos a firmar. Este conflicto afecta casi todo. Y yo digo, no únicamente en Europa. Es algo que nos toca a todos a vivir con las consecuencias y adaptarnos. Lo ven también acá en América del Sur, en Uruguay, los efectos que tiene la economía global se notan por todas partes. Y claramente es aún más importante de trabajar entre las democracias, entre las que, como lo comenté antes, que comparten valores. Vamos más y más hacia un mundo en que hay algunos países fuertes, pero autocráticos, que no comparten estos valores, que desafían estos sistemas democráticos. Y tenemos que trabajar juntos las democracias. Segundamente, hay una razón económica más y más evidente de seguir adelante con una cooperación económica. Necesitamos nuevas cadenas de suministro de recursos naturales, de productos. Y entre la Unión Europea y Mercosur, y sobre todo Uruguay, hay mucho potencial de aumentar ese intercambio, que es más importante para nosotros ahora. Gracias. 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 Gracias.